aries los números que te van a volver millonario 18 9 27 36 y 45 te dejo un numerito de tres cifras el 117 uno de cuatro cifras 22 23 estos números te darán buena suerte entre el 8 y el 15 de octubre tu color del éxito estos días color azul la mejor hora para apostar y tener más chances de ganar 6 de la tarde cuando vayas a apostar hacerlo en compañía de una persona del signo de leo te va a aportar buena suerte estos días vas a recibir muchas buenas vibras por parte del elemento fuego eso significa que poco poco antes de ir a jugar y apostar tenés que encender en tu casa velas de color rojo y color azul éxitos y buena suerte tauro estos son los números que te van a volver millonario 20 02 11 29 y 38 te dejo también un numerito de tres cifras el 245 un número de cuatro cifras 15 41 estos números te van a favorecer entre el 8 y el 15 de octubre tu color de la suerte color blanco la mejor hora del día para apostar y tener más chances de ganar 8 de la noche el signo que te va a aportar buena suerte cáncer lleva a alguien de cáncer junto con vos al momento de ir a apostar estos días también vas a recibir una muy buena influencia energética por parte del elemento aire esto significa que antes de ir a jugar y de apostar unas horas antes tenés que sahumar tu casa con sahumerios inciensos de almizcle y de maderas éxitos y buena suerte para todos géminis estos son los números que te van a convertir en un millonario 13 04 22 31 y 40 te dejo un numerito de tres cifras el 112 un numerito de cuatro cifras el 12 55 estos números te van a beneficiar entre el 8 y el 15 de octubre la mejor hora del día para apostar y tener más chances de ganar una de la tarde tu color del éxito será el color negro y cuando vayas a jugar hacerlo en compañía de una persona del signo géminis esa persona ese signo te traerá mucha suerte y vas a recibir estos días mucha influencia por parte del elemento tierra antes de ir a apostar preferentemente un día antes coloca en un plato un poco de tierra y alumbra esa tierra con la llama de una vela de color negro y al momento de ir a apostar coloca un puñadito de esta tierra en tu bolsillo izquierdo cáncer estos son los números que te van a convertir el millonario 4 22 31 13 y 58 te dejo también un numerito de tres cifras el 220 un numerito de cuatro cifras 11 11 estos números te van a beneficiar entre el 8 y el 15 de octubre tu color de la suerte será el color dorado la mejor hora del día para apostar 10 de la noche y cuando vayas a jugar tus números hacelo en compañía de una persona del signo tauro te va a traer mucha buena suerte estos días cáncer vas a recibir una gran carga positiva por parte del elemento agua esto significa que unas horas antes de ir a jugar y de apostar tus números tenés que lavar tus dos manos y tus dos pies con una mezcla que contenga agua y canela o agua canela y perfume éxitos bendiciones y mucha prosperidad para tu vida cáncer leo estos son los números que te van a convertir en un millonario 10 28 19 37 y 55 te dejo también un numerito de tres cifras el 127 te dejo también un numerito de cuatro cifras 24 22 estos números te van a favorecer entre el 8 y el 15 de octubre la mejor hora del día para apostar 10 de la mañana estos días tu color del éxito será el color amarillo y además leo vas a recibir una gran influencia positiva por parte del elemento aire esto significa que unas horas antes de ir a apostar debes encender inciensos y saumerios dentro de la casa y si querés super potenciar encende una vela de color amarillo éxitos y buena suerte virgo estos son los números que te van a convertir en un millonario 15 33 24 06 y 51 te dejo un numerito de tres cifras el 150 y por supuesto te regalo también un número de cuatro cifras 33 54 la mejor hora del día para jugar y tener más chances de ganar una de la tarde 13 horas cuando vayas a jugar tus números hacelo en compañía de una persona del signo sagitario te va a atraer buena suerte tu color del éxito estos días el color rojo y vas a recibir una carga positiva de energía por parte del elemento fuego eso significa que unas horas antes de ir a apostar debes encender en tu casa velas de color rojo éxitos y buena suerte para todos libra estos son los números que te van a convertir en un nuevo millonario 19 1 10 28 y 46 te dejo también un numerito de tres cifras el 280 y un numerito de cuatro cifras 33 22 estos números te van a beneficiar entre el 8 y el 15 de octubre la mejor hora del día para ir a apostar y tener más chances de ganar 7 de la tarde tu color del éxito será el color naranja y cuando vayas a jugar tus números hacelo en compañía de una persona del signo de escorpio te va a aportar buena suerte además vas a recibir una influencia muy positiva por parte del elemento tierra te sugiero libra que unas horas antes de ir a jugar tus números coloques en un plato un buen puñado de tierra del patio de tu casa y encima coloques una naranja luego al momento de ir a jugar vas a colocar en tu bolsillo izquierdo un puñadito de esta tierra éxitos y mucha abundancia para tu vida escorpio los números que te van a convertir en un millonario 6 15 42 33 y 60 te dejo también un numerito de tres cifras el 303 te dejo también un número de cuatro cifras el 22 11 estos números te van a beneficiar entre el 8 y el 15 de octubre la mejor hora del día para ir a apostar y tener más chances de ganar 3 de la tarde tu color de la suerte será el color rosa y cuando vayas a jugar tus números hacelo en compañía de una persona del signo de virgo te va a aportar éxito triunfo y buena suerte y vas a recibir estos días una gran influencia positiva por parte del elemento agua te sugiero escorpio que unas horas antes de ir a jugar laves tus manos tus dos manos y tus dos pies con agua en donde habrás colocado pétalos de rosa preferentemente rosa rosa roja o blanca o bien puedes añadir en el agua aceite esencia o perfume de rosas éxitos y mucha abundancia para tu vida sagitario estos números te van a convertir el millonario 3 12 21 30 y 48 te dejo también un numerito de tres cifras el 102 y por supuesto te dejo también uno de cuatro cifras 11 10 estos números te van a beneficiar entre el 8 y el 15 de octubre la mejor hora del día para apostar y tener más chances de ganar 12 del mediodía tu color del éxito para estos días será el color rosa y cuando vayas a jugar tus números hacelo en compañía de una persona del signo de libra te va a aportar buena suerte además estos días vas a recibir una gran influencia y carga positiva por parte del elemento tierra es por esto que te sugiero que unas horas antes de ir a apostar colóques en un plato un buen puñado de tierra de tu patio y la impregnes con un poco de tu perfume o colonia personal y al momento de ir a jugar tus números lleva un puñadito de esta tierra en el bolsillo izquierdo éxitos y abundancia para todos capricornio estos números te van a volver millonario 0 1 28 19 37 y 55 te dejo también un numerito de tres cifras el 109 y por supuesto te regalo también un número de cuatro cifras 53 11 estos números te van a beneficiar y te van a acompañar entre el 8 y el 15 de octubre la mejor hora del día para ir a apostar y tener más chances de ganar a las 10 de la mañana tu color de la suerte será el color azul y cada vez que vayas a jugar y apostar tus números hacelo en compañía de una persona del signo de aries te va a aportar suerte éxitos y muchas buenas vibras además estos días vas a recibir una gran influencia por parte del elemento agua te recomiendo que unas horas antes de ir a jugar tus números te realices un baño corporal de la cabeza a la planta de los pies con agua de arroz éxitos abundancia y mucha prosperidad para tu vida piscis estos números te volverán millonario 11 02 29 38 y 47 te dejo un numerito de tres cifras el 101 y por supuesto te regalo también un número de cuatro cifras 28 10 estos números te van a acompañar entre el 8 y el 15 de octubre la mejor hora del día para apostar y tener más chances de ganar 11 de la mañana tu color del éxito será el color rojo y cuando vayas a apostar hacelo en compañía de una persona de capricornio estas personas aportarán un sinfín de éxito triunfo y buena suerte para tu vida además estos días vas a recibir una gran influencia energética por parte del elemento aire te sugiero que unas horas antes de ir a apostar enciendas en casa saumerios inciensos frutales como limón manzana naranja o mandarina que aportarán un sinfín de buenas vibras para los juegos de azar éxitos y abundancia para tu vida acuario estos números te harán millonario 09 36 45 18 y 27 te regalo también un numerito de tres cifras el 342 y por supuesto te dejo un número de cuatro cifras 66 33 estos números te van a acompañar entre el 8 y el 15 de octubre tu color de la suerte para estos días será el color blanco la mejor hora del día para apostar y tener más chances de ganar 9 de la mañana cuando vayas a jugar tus números cuando vayas a apostar hacelo en compañía de una persona del signo aries te traerá buenas vibras buena suerte éxitos además acuario estos días vas a recibir una gran influencia positiva por parte del elemento agua te sugiero que unas horas antes de ir a apostar o el día anterior a ir a apostar colóques en una botella de vidrio transparente un poco de agua y deja esa botella cargando bajo la luz del sol al otro día y unas horas antes de ir a apostar arrojate el agua por la en la cabeza para que recorra todo tu cuerpo y de esta forma te cargues con energías óptimas que van a súper potenciar tu éxito en los juegos de azar éxitos y mucha abundancia para tu vida